La inteligencia artificial ha tenido muy claro cuáles son los pueblos más bonitos de España y por qué. ¡Vamos a verlos! Onda Rivia para nosotros y para la inteligencia artificial es como si fuera dos pueblos en uno porque tiene la zona antigua sobre la colina que está rodeada de una muralla y aparte el barrio marinero a no mucha distancia y junto al mar. En este barrio marinero vamos a encontrar preciosas casas pintadas con llamativos colores, los mismos que tienen los barcos de los dueños de las casas. Desde aquí además tenemos vistas al mar y a Francia que está al otro lado del río Vidasoa. De hecho se puede llegar a Francia caminando por un puente cercano. El punto más llamativo de Onda Rivia es el casco antiguo que está lleno de edificios interesantes para conocer y no solo edificios sino también murallas, los arcos de acceso principales, las calles y hasta el castillo que se encuentra junto a la iglesia. De Pampaneira dicen que es el pueblo más bonito de Granada y la inteligencia artificial dice que también es uno de los más bonitos de España. Por todo esto vamos a conocerlo. Este es uno de esos pueblos inclinadísimos que tendremos que tomarnos con calma para poder conocerlo para no terminar sin aire. Pampaneira se encuentra en las faldas de Sierra Nevada, de la que tendrás unas vistas tremendas si te animas a visitar este pueblo. Uno de los puntos más reconocibles de Pampaneira son sus calles cruzadas por pequeños canales que llevan agua desde el lavadero hasta las afueras del pueblo. Algunas de estas calles son preciosas y dignas de foto. Pero también tenemos que visitar la Fuente de los Solteros o las tiendas artesanas de chocolates, sin olvidarnos la plaza principal. Chinchón es el pueblo más visitado de la Comunidad de Madrid. Este pueblo es sobre todo famoso por su plaza mayor, la más bonita de su tipo en España. En esta plaza se han vivido a lo largo de la historia hechos de todo tipo. Ha aparecido en películas, aquí se ha justiciado a presos y en ellas se hacen hoy en día las ferias medievales que congregan a miles de visitantes. El pueblo está también lleno de casas nobles grandes y llamativas, como sobre todo la Casa de las Cadenas, que fue alojamiento de reyes. O el antiguo monasterio, que ahora es el parador nacional de turismo, donde puedes alojarte y disfrutar de su estilo medieval. La Guardia, en Álava, está muy muy al sur del País Vasco, de hecho, a sus espaldas tiene las montañas típicas de esta zona, y que se ven impresionantes desde este pueblo. La Guardia tiene mucho que ver, pero es a la vez un pueblo pequeño, así que no vas a terminar cansado en tu visita. Este es un pueblo rodeado por una muralla que en algunos tramos es brutal, con arcos de entrada unidos a una iglesia y en otros tramos los habitantes del pueblo las han tomado y habitado. Según la inteligencia artificial, no te puedes perder a ciertas horas ver el reloj de la Plaza Mayor con música y movimiento, ni este parque en el que encontrarás la iglesia y la torre más importante, el pueblo de las mil caras de Salamanca. Mogarras sin duda es único en España y en el mundo, por lo que a la inteligencia artificial lo ha seleccionado para esta lista. En tu visita no solo vas a ver las caras, ya de por sí súper interesantes en las casas con su historia que te contamos en el vídeo completo, sino que también toda la localidad tiene una arquitectura muy llamativa de tipo serrana o también llamada de montaña. Nuestros retratos preferidos fueron en los que aparecían las personas haciendo sus trabajos, como el tamborilero flautista. Además, en vuestra visita debéis buscar esta callejuela tan bonita o pasar por las más pequeñas lejos de las principales, que son en las que realmente ves cómo era el pueblo antiguamente. ¿De verdad no te suena Sigüenza? Pues a la inteligencia artificial sí, y es que este pueblo tiene una enorme cantidad de rincones bonitos, varios museos, iglesias, un castillo parador, una catedral en la que dentro encontrarás al famoso doncel y hasta un fantasma. Sigüenza es sin duda uno de los mejores lugares que puedes escoger para hacer una parada en la zona entre Zaragoza y Madrid. Está cerca de la carretera principal y tiene todos los servicios que puedas necesitar, desde hoteles impresionantes hasta restaurantes con estrella Michelin y parques donde dar un paseo. Tiene además algunas curiosidades como una plaza con ocho esquinas y puedes comprar dulces a las monjas de los conventos. El pueblo por excelencia de las brujas y la hechicería es Soportújar. Este pequeño rincón en la provincia de Granada está pensado para el turismo y para que te hagas decenas de fotitos. Además, cada vez van poniendo más detalles que te harán volver. En Soportújar podrás ver una enorme serpiente, un dragón en una fuente, una escoba mágica en la que incluso puedes montarte y una calle que es mágica de por sí, al ser tan estrechita que apenas entramos por ella. A la inteligencia artificial le ha gustado especialmente porque además en Soportújar puedes conocer a sus moradoras, como la bruja Baba Yaga, ver su casa sobre patas de gallina, la casa de chocolate y muchas cosas más relacionadas con la brujería. Ainza es un pueblo de Huesca con un casco antiguo de tipo medieval que no solo le gusta la inteligencia artificial sino que a nosotros también nos encanta. Este pueblo tiene miradores a las montañas, placitas tranquilas, edificios bonitos, una zona fortificada y sobre todo unas calles de locura llenas de casas de piedra. No es un pueblo pequeño que se vea en 5 minutos ni tan grande que sea necesario recorrerlo sin descanso durante un día entero. Te recomendamos pasar por todas sus calles para descubrir cada rincón con encanto y no te puedes ir sin comprar los productos típicos que venden en sus tiendas, que tienen una variedad que raramente vemos en otros pueblos. En Santillana del Mar encontrarás bonitos rincones a cada paso. Las calles empedradas ya nos avisan del tipo de pueblo que estamos conociendo, uno antiguo con mucha historia. Y a la inteligencia artificial le gusta la historia, en este caso la de Santa Juliana, la mártir que encontraremos en el edificio más importante del pueblo, la Colegiata de Santa Juliana. Este es un edificio de estilo románico que merece mucho la pena visitar tanto por dentro como por fuera. También vemos la historia de Santillana del Mar en sus numerosas casonas nobles con escudos de armas, en las fachadas y en las torres de la Plaza Mayor. No te puedes perder los monumentos principales que te hemos dicho, además del lavadero o el bisonte. Aunque el pueblo es tan bonito en general que lo más interesante es ver la gran cantidad de casas antiguas y las bonitas calles principales. Frigiliana es un pueblo bonito aún antes de llegar a él por su estampa de casas blancas sobre una colina en Málaga, a pocos kilómetros del mar. Las inclinadas calles nos hacen esforzarnos para llegar a los miradores de la parte superior, pero la recompensa es tremenda al llegar a ese lugar. Las calles, ya sean inclinadas o planas, llenas de flores nos encantan y Frigiliana está lleno de ellas. Es un pueblo muy especial lleno de tiendas y restaurantes, perfecto para pasar una mañana. Si te cuesta subir escaleras o calles inclinadas, te recomendamos pasear por la calle real, que tiene unas vistas fantásticas de las calles que suben y bajan. Pero esta no es difícil. Si te quieres aventurar por las callejuelas, encontrarás floridos rincones y pasajes bajo vigas de madera dignos de una foto. ¿Te atreves? Albarracín está en Teruel, en una zona de tierra arcillosa, de la que saca su color anaranjado. Este pueblo está repleto de puntos interesantes para la visita y que la inteligencia artificial está deseando que conozcas. Gracias a lo intrincado de las calles de este pueblo, vamos a estar entretenidos durante horas visitando desde callejuelas a murallas, pasando por catedrales y hasta un castillo. Tiene un ambiente medieval que le ha encantado a la inteligencia artificial. También le gustó ese toque medieval a los que grabaron la serie El Cid. Aquí se rodaron algunas escenas muy espectaculares por las propias calles del pueblo, pasando por puntos muy reconocibles. Patones es un pueblo súper rural al norte de Madrid que fue abandonado al encontrarse en una zona de difícil acceso. Pero los habitantes volvieron a Patones y hoy en día casi todo el pueblo está reconstruido, menos la zona alta de los antiguos corrales para animales y los huertos. Una parte del pueblo que también es interesante de conocer dando un paseo. Patones es pequeño, tiene unas pocas calles principales que suben y bajan la colina y aparte hay otras más pequeñas que atraviesan. Pero todas estas calles son preciosas, así que te recomendamos que no te pierdas ninguna. A la inteligencia artificial también le ha gustado la historia de este pueblo, que tuvo durante años su propio rey, por culpa de unos desacuerdos con el pueblo de al lado. Nerja es un pueblo famoso por su gran cueva que te dejamos en la descripción, pero también por sus bonitas playas en las que se rodó la serie Verano Azul. En Nerja podrás recorrer calles de casas blancas típicas andaluzas y por supuesto los puntos más reconocibles de esta localidad como es el Balcón de Europa, un mirador al Mediterráneo y la iglesia con el árbol cerote junto a ella. No dejes para otra ocasión conocer el Parque de Verano Azul con referencias a la serie de los años 80 y tampoco puedes perderte las actividades de todo tipo que se pueden hacer en las cercanías, tanto en el mar como en tierra. Si a tus amigos no les gusta ver pueblos, pero sí la naturaleza, la inteligencia artificial ha encontrado el pueblo perfecto para que les lleves y no se quejen. Tor la Ordesa en Huesca está junto a los Pirineos y junto al inigualable Parque Natural de Ordesa y Monteperdido, en el que podrás ver valles glaciares, cascadas, bosques, ríos y animales viviendo en libertad. Esta localidad tiene hoteles, bares, tiendas y restaurantes, entre otros muchos servicios, por lo que podéis pasar aquí unos días y usar este pueblo como centro de operaciones. Sus calles llenas de casas de piedra y estrechas callejuelas bien cuidadas por sus vecinos son una pasada para contemplar y descubrir. Especialmente te recomendamos visitar la iglesia y el mirador que hay en ella, aunque es aún más impresionante ver esta iglesia desde el aparcamiento principal con la entrada al Valle de Ordesa de fondo. El antiguo pueblo que antaño tuvo el Palacio Real de los Reyes de Navarra hoy en día es un centro de turismo a un nivel tremendo. Sus calles centrales están llenas de turistas y de restaurantes con todo tipo de manjares dignos de este comentario. En Olite, además de varias iglesias, el parador, las bonitas plazas y sus calles llenas de nobles casas, lo más importante a conocer es el castillo, que también fue, como os decíamos, residencia real. Desde fuera ya es impresionante y uno de los más bonitos de España, pero cuando entras a su interior y conoces las diferentes estancias de los reyes y reinas, te das cuenta de la verdadera magnitud de este edificio. Nos encantaron los pequeños patios interiores del castillo y sus grandes torres, aunque las escaleras de caracol nos pusieron a prueba. Tocando con San Sebastián el bonito pueblo de pasajes o pasalla, es tan solo una calle o al menos su parte más bonita, la que os recomendamos visitar. En esta calle encontramos la iglesia, casas nobles y la plaza, el punto más bonito, que además es el que nos enseña insistentemente la inteligencia artificial. Esta plaza está abierta a las aguas por uno de sus lados, como en ocasiones lo está la calle que atraviesa el pueblo. En la plaza podemos encontrar algunos de los edificios más bonitos, con balcones de madera pintados de llamativos colores y soportales que te ayudarán a librarte de un chaparrón si llueve el día de tu visita. Pasajes se extiende junto a una ría, pero si seguimos avanzando por la calle Don Ibae y pasamos junto a su basílica llegaremos a poder ver el mar, los faros que dan entrada a la ría y su castillo, el de Santa Isabel, hoy en día una vivienda particular. Calatañazor en Soria es un pequeñísimo pueblo de tipo medieval que le ha encantado la inteligencia artificial por sus murallas, los restos de su castillo y mucho más. Nosotros te recomendamos que no te pierdas la arquitectura de sus antiguas casas que tienen de base la piedra, pero también utilizan madera y otros materiales. Especialmente llamativo en este pueblo es la casi falta de coches por sus calles, gracias a que hay dos aparcamientos antes de entrar al recinto amurallado. Como dice la inteligencia artificial, su castillo es interesante y además, aunque está en ruinas, se puede visitar e incluso subir por una reformada torre del homenaje o torre principal muy alta desde la que conseguirás unas vistas tremendas de todo el entorno. Candelario en Salamanca es un pueblo lleno de curiosidades que la inteligencia artificial ha tenido en cuenta para colocarlo entre los pueblos más bonitos de España. Es llamativo para quien visita este pueblo por primera vez que en casi todas sus calles puedas encontrar regaderas, unos canales que llevan agua cristalina atravesando el pueblo y que se usaban para diversos fines. También es interesante que la gran mayoría de las casas de candelario son muy similares porque se utilizaban de la misma manera. Los vecinos tenían en la parte baja de las casas a los animales y la zona de preparación de embutidos. Ellos vivían en la primera planta y utilizaban la última de secadero. Este era el uso normal de las casas chacineras. La inteligencia artificial dice que no podemos irnos de candelario sin ver sus batipuertas, una especie de medio puerta colocada frente a la principal, a la que se le atribuyen varios usos, entre ellos el de bata del carnicero cuando acudía a la casa. Este pequeño pueblo de Huesca se está haciendo famoso por lo bonito que está quedando tras haber sido repoblado. Y es que la nuza está repleto de casas de piedra preciosas con ventanas y puertas de madera que le dan un toque muy montañés. Pero claro, es un pueblo de montaña, así que debe verse de esta manera. Este pueblo es precioso visto desde el otro lado del embalse que casi lo inunda y del que ahora se aprovechan los habitantes del pueblo para hacer actividades acuáticas y para montar un enorme escenario para conciertos. A la inteligencia artificial le gustan especialmente algunas de las calles más céntricas de la nuza, las que están llenas de macetas con flores y aportan un colorido especial. La inteligencia artificial afirma que Orbaneja del Castillo es uno de los pueblos más espectaculares de España y no podemos negárselo. Su principal atractivo, aunque no el único, es la preciosa cascada que atraviesa el pueblo. Sí, sí, lo atraviesa prácticamente por la mitad. Esta cascada, que tiene varios pequeños saltos, tiene una escalera junto a ella para que puedas admirarla de cerca y para que puedas subir al pueblo, encontrando primero el molino que utilizaba la fuerza del agua de este río. Una vez dentro del pueblo podemos pasear por sus calles llenas de casas de piedra y por un casco urbano súper tranquilo al tratarse de un pueblo muy pequeño. En el centro del pueblo está la Cueva del Agua, el lugar de donde surge el río que luego se convierte en cascada. Además, desde aquí si miramos enfrente podemos ver una curiosidad que tiene este pueblo de Burgos. Y es que las formaciones rocosas de enfrente adoptan unas formas tan llamativas como camellos que parecen besarse e incluso un mapa de África entre ellos.